El acto que nosotros estamos, o ya tenemos organizado, es un acto producto del ejercicio democrático del pueblo venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática, con los diferentes sectores que hacen vida en todo el territorio nacional, le está dando la oportunidad al pueblo de Venezuela, que fue negada por el Poder Ejecutivo, que es la de manifestarse a través del voto del pueblo soberano. Y está establecido, de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 5, en el artículo 67, en el artículo 70 y en el artículo 333, para nosotros defender la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que nos ocupa, y en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática y del equipo de la Comisión Electoral Regional y de los 15 municipios que conforman la geografía del Estado Sucre, queremos anunciarle a nuestro pueblo, a nuestro Estado, de que ya tenemos conformado todo el padrón electoral. Quiero hacer resaltar que es una de las preocupaciones de la gente que nos llama en cuanto a la seguridad, la seguridad está garantizada. Está garantizada porque es un ejercicio democrático del pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela va a defender a capa y espada este proceso consultivo que nos da la ley. Para eso nosotros hemos diseñado, a través de la Comisión Preparatoria a nivel nacional y las regionales, al Estado Sucre le ha correspondido 102 puntos de consulta popular. Lo que nosotros hemos determinado, puntos soberanos de consulta popular. Esos 102 puntos están repartidos en todo el Estado Sucre. Al municipio capital le corresponden 30 puntos que hoy el diario Región publica dentro de sus páginas con lujo de detalle donde están ubicados cada uno de esos puntos de consulta.